La raza tenía un abuelo que lo han matado Fue parte de nuestra historia y nos lo han quitado Sus frutos, cajas y bombos resuenan libres en nuestra canción Sus frutos, cajas y bombos resuenan libres en nuestra canción Resuenan libres en nuestra canción Resuenan libres en nuestra canción Y en tus obras se pierden la desalga Y apresos del amor, de los ojos en calor De tu falta y de la violencia Sin el sol se pierden la desalga La paz es falsedad De glorión Dice 세뇨 Es rara viapis Dice el Cielo, dice Dios Detrás de tu amor, el silencio es la gloria de mi alma Es el barro y su expresión, el zarraigo desamor La canción nos culmina Y es que el mío ya me voy, el barro y su expresión En el año por siete años Fuentes y no hay, voy a alzar La palabra más culmina es la brisa Nadie está creyendo, en la brisa me lloró La palabra más culmina es la mañana La falsificación delidos La persona que me lloró El va estar mozado La palabra más culmina es la 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 afectó lo que le lloró La afecto lo que le lloró El estar es esta La muerte Laона El-ido El